Muchas gracias por venir a conmigo. Lucharán a dos de tres caídas en la modalidad de SuperLibre. ¡Sin trofe! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Máscara! 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 ¡Más cara! ¡Más cara! ¡Está bien feo ese cabrón, güey! ¡Está jugando! ¡Está bien feo ese cabrón, güey! ¡Más cara, güey! ¡Mejor pónsela! ¡Mierda un montón! ¡Está bien, espalda! ¡Mables emocionados! ¡Vamos a Marínez, que le den su espacio a los luchadores! ¡Ninhos! ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! ¡Mindos, ten cuidado! ¡Y vamos a dejar provocar a estos caballeros! ¡Está bien! ¡Está bien, espalda! ¡Está bien, espalda! ¡Está bien! ¡Te lo caeré! ¡Mátalo, yo lo pago! ¡Mátalo, yo lo pago! ¡Oh, Dios mío! ¡Utta! 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 ¡Orcaló! ¡Orcaló! ¡No te gusta, hermanos! ¡Vale duro, Skyder! ¡Es Skyder, es Skyder, es Skyder! ¡Vale duro, Skyder! ¡A la duraère scanner! ¡A la duraère ! ¡A la duraère scanner! ¡itsenter! ¡im takes Erv сказать Erv! ¡Duro duro 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 ¡ Camp tonight! ¡ Campеть! ¡Vamos, vamos! ¡Quién quería sangre, quién querría sangre! ¡Juro, juro, juro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cállate! 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 ¡Déjalo que luchen ya! ¡Vamos en el caite! ¡Vamos en el caite! ¡Bandolero! 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 ¡Alto, dos no! ¡Bandolero! ¡A que la moralidad es super libre! Lleva el segundo. Se parecen losADyfios Brandolero con la marmilla ¡Bandolero! Un saludo. Cuarta feo, cuarta feo, cuarta feo, cuarta feo, cuarta feo, cuarta feo... Recuerda que el refe no quiere subir- de nuevo se ayudan al refe y el refe no quiere estar arriba de nosotros! ¡Cuarta feo! ¡Aquí vamos! ¡Vamos! ¡Váganle, chicas, y pa' los otros! ¡Chicas, que querían eso! ¡Váganle, chicas! ¡Váganle, chicas! ¡Váganle, querías, ¿sabes qué le fue? ¡Váganle, Skyder! ¡Por qué no se hicieron! ¡Váganle, tan violento usted! ¡Váganle, Skyder! ¡Váganle, Skyder! ¡Skyder! 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 ¡Eres culero, cabrón! ¡Eres culero! Cuando regale algo, tiene que regale algo, es bueno el güey. ¡Pincha, pichas! ¡Y a 10 pesos! ¡Dar tiempo para regalar algo! ¡La máscara! ¡Es el güero que más fuerte es la máscara, cabrones! ¡Légale, tu nombre, cabrón! ¡Légale, tu nombre! ¡Légale, mi la hija! ¡Váganle, su madre, pinche cabrón! ¡Légale, cabrón! ¡Légale, cabrón! ¡Váganle,anga, cabrón! ¡Légale, cabrón! ¡Puega,ela! ¡Légale, cabrón! ¡No le tengas miedo, cabrón! ¡Dale! ¡Légale! ¡Ya, güey! ¡Ya estuvo, pues! ¡Dale, su madre, pues! ¡Ya ver, chingas, cabrón! ¡Váganle, me la hija! ¡Gracias, el tren! Andolero, 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 si es culero, si es culero, si es culero, venga güey, enséñale que eres culero, güey, enséñale que eres culero. Pártele a su madre pinche recuerdo, vendejo. María. Gracias.